Hola, hola, tanto tiempo. Aquí no se esperaban saber de mí de nuevo. Bueno, he perdido totalmente la costumbre de grabar videos, de estar frente a una cámara. No aparezco hace dos años exactos en este canal. Ni siquiera tengo claro lo que voy a decir en este canal. Básicamente, es decir, volví. No tengo ningún tema puntual en este video, por lo menos, salvo decir que volví. Y lo que más, yo creo que va a surgir la pregunta, ¿por qué me fui? ¿por qué desaparecí? Las causas son muchas. Pasaron muchas cosas en estos dos años, ni se imaginan. Yo estoy consciente de que antes de irme, yo estaba volviendo ya, porque de hecho había descuidado mucho este canal. Y las razones por las que las descuidé en ese entonces, fueron súper distintas a las razones que tuve ahora. Las razones de antes fueron, estaban todas bajo mi control. Yo me había desencantado de YouTube, me había dado cuenta que YouTube había cambiado mucho, porque cuando yo partí, YouTube era muy banal, muy superficial. Los YouTubers, si es que nos mostraban su vida, un día en mi vida, un día en la vida de un YouTuber, que cómo, cómo me levanto, a dónde voy, y cosas sin mucha relevancia, sin ningún contenido. Y yo dije, en ese tiempo yo subía muchos videos. Eso ya estoy hablando de hace cuatro años, tres años. Y bajé mucho mi intensidad porque después hubo una época en que los YouTubers se pusieron muy buenos, los contenidos de YouTube se pusieron muy buenos. Aparecieron muchos YouTubers en todos los temas que se te pueden ocurrir, y abordando con mucho profesionalismo y muy buen contenido sus canales y los más diversos temas. Y entre ellos, los temas que yo solía hablar, que en ese momento eran inteligencia financiera, un poquitito de economía, un poquito de autoayuda, qué sé yo. Había gente que lo abordaba mucho mejor que yo. Entonces yo dije, ¿qué tengo que aportar ahora? Si ahora todos están hablando de lo mismo. Cuando yo partí con este canal, me acuerdo que era como una novedad, en castellano por lo menos hablar de Robert Kiyosaki. Y luego estaban todos hablando de Robert Kiyosaki. Entonces yo dije, ¿qué más tengo que decir yo? Lo mismo que todo el mundo. Pero luego me di cuenta que en ese tiempo estaba de moda subir los videos cortos, ¿se acuerda? Y yo nunca me pude adaptar mucho a esa moda porque para mí es muy difícil. Yo soy alguien que no planifica muchas las cosas. Que soy muy... como salió, salió. Soy así, me gusta hablar, me da mucha pereza, me da lata. Estar planificando, porque eso detiene mi flujo. Yo no fluyo si tengo que planificar mucho. O si tengo que poner muchas luces, luces muy complicadas, qué sé yo. Entonces, a mí me gustan mucho las reflexiones también. Y me di cuenta que mi contenido de todas maneras se diferenciaba del de otros youtubers, a pesar de que los temas fueran los mismos, por mi mirada. Los demás te dicen contenido, pero yo te daba mi visión de las cosas, mis reflexiones. Y también enriquecía esas reflexiones o esos contenidos comparando con anécdotas o con mis propias metáforas, qué sé yo. Porque yo soy alguien que carretea mucho, que de repente se va en la volada, como decimos en Chile. Que se entusiasma mucho con un tema y puede hablar mucho rato sobre un tema. Entonces dije, voy a volver. Eso fue hace dos años atrás. Y subí videos. No sé si se fijaron que los últimos videos que subí fueron en un periodo más o menos corto de tiempo. Entonces yo tenía todas las intenciones de retomar y desaparecí. ¿Qué pasó? La causa inmediata fue que a mí me saquearon. Yo fui víctima de un saqueo hace dos años atrás. Me robaron todo. Mi lugar de trabajo, mi hogar, me robaron todo mi equipo de trabajo, mi equipo fotográfico, mis computadores, mis cámaras fotográficas, mi dinero que yo estuve juntando desde los 16 años. Mis ahorros. Todo, todo, todo se fue. Y yo antes de eso ya había tenido algunos problemas que no venía el caso a mencionar por acá. Pero algunos problemas, algunos los mencioné. Por ejemplo, que se me había muerto una persona sumamente cercana. Cosas que emocionalmente me tenían ya muy desgastado. Pero habían otras muchas cosas que yo por acá no mencioné que me tenían mentalmente muy desgastado. Y esto del saqueo en ese momento, hace dos años, me derrumbó. Psicológicamente, digamos. Yo ya no salía tranquilo de la casa porque estaba todo el tiempo cuidando, protegiendo. Me puse súper paranoico, poniendo muchas chapas a mi puerta. Cuatro llaves, poniendo tranca, protegiéndome con un perro que también traje. Y psicológicamente eso a mí me hizo muy mal. Me puse más negativo porque, aunque hubiera querido subir videos, no tenía con qué subir, no tenía con qué grabar los videos. Incluso ahora, ahora todavía no tengo una cámara para grabarme. En este momento me estoy grabando con la cámara trasera de mi celular. Y yo no tenía computador para editar. Todavía hay muchas cosas que no tengo cómo recuperar. Entonces técnicamente no tenía con qué grabar, con qué editar, con qué subir. No tenía forma de retomar este proyecto. Pero luego también me pasaron muchas más cosas a nivel personal. Bueno, y qué decir, el último año a nivel nacional en Chile y a nivel sociopolítico. Que ha estado muy revuelta la cosa. Y también a nivel internacional por el tema del COVID. Todo eso complicó mucho más todo, pero... Bueno, lo nacional a mí me complica mucho más que esta pandemia del COVID. Pero lo personal a mí también me siguió derrumbando. La verdad, no quiero tocar este tema ojalá nunca más. Así que no me vuelvan a preguntar, por favor. Pero estos dos últimos años a mí me pasaron muchas cosas malas. Delincuencia, saqueo. Pérdidas de persona importante. Ruptura amorosa de una relación sumamente importante para mí. Y eso fue lo que me dejó peor. Emocionalmente ya no tenía ganas de nada. Bueno, temas económicos. Producto de este mismo saqueo que me dejó muy mal parado. Después se agravó con el tema político, sociopolítico. Y luego se agravó más con el COVID, etc. Digamos que tuve dos años de muy mala suerte. En que me llovió sobre mojado. Súper sobre mojado. Y tuve que aguantar. Como un campeón. Estoico. Pero no estaba de ánimo. Además de que, aunque hubiera estado de ánimo, no tenía con qué grabar nada. No tenía con qué subir nada. Ahora me estoy grabando desde el celular. Pero, ¿por qué volví? ¿O por qué he decidido volver? A pesar de que todavía no tengo ni siquiera claro, por ejemplo, cuál sería mi siguiente video. No lo sé. Decido volver porque, bueno, por muchas razones. El canal de YouTube a mí me gusta. Me relajaba. Porque me ayudaba a expresarme. Muchas cosas que yo pienso. Que yo siento. Pero también me di cuenta que, a pesar de que mi canal siempre fue pequeño. Muy pequeño. Y por flojo. Al comienzo. Porque yo descuide el canal. Fui flojo. Y luego, por todo esto que me pasó. Que no subí video. Dejé el canal botado. Pero aún así fue creciendo en mi ausencia. Y algunos videos se siguieron viendo. Porque ahí están. Y de todas maneras yo recibía mensajes buena onda de suscriptores. Que seguían viendo mis videos. Y que me pedían que volvieran. Ustedes los pueden ver. No es que yo esté diciendo. No, la gente me pedía. Sí, la gente me pedía. Eran poquitos. Pero me los pedían como muy en serio. Mensajes que a mí me llegan. Porque yo los leo. Me puedo dar ese lujo. Al tener tan poquitos suscriptores. Pero habían mensajes que eran como. Que en verdad me echaban de menos. De verdad. Y otros mensajes como que en verdad me agradecían ciertos contenidos. En especial los de autoayuda. Porque hay, por ejemplo, los de Economía. Los de Kiyosaki. Gracias. Buen video. Te felicito. Ya, bien. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro. Pero los que son de autoayuda. Incluso temas súper delicados. Que toqué y que ayudaron a personas de verdad. A mí me reconfortó muchísimo. Haber podido ayudar. Haber podido hacer una diferencia. Con temas delicados. Para depresiones que la gente tuvo. Qué sé yo. Igual yo no soy psicólogo tampoco. Así que no es mi fuerte. Pero sí creo que soy una persona con. Con Nehuen. Y con Kimun. ¿Qué significa eso? Esas son palabras del Mapu Ungun. O Mapu Sungun. Como dicen ahora. Idioma Mapuche. Mi lengua materna, digamos. Porque yo soy mitad Mapuche. Aunque no me crean. Nunca me crean. Pero es verdad. Y Nehuen significa fuerza interior. Y Kimun significa como conocimiento. Y sabiduría. Entendimiento. Y yo siempre he sido muy bueno para analizar. Para reflexionar. Soy muy analítico. Y también soy muy bueno para dar consejos. Para sacar lecciones de las cosas. Entonces. En ese sentido. Yo dije ya. Están todos los contenidos tocados ya en YouTube. Los mismos contenidos de los que yo puedo hablar. Pero mi visión no está en ninguna parte. Ponerle alma a un tema. Ponerle experiencia a un tema. Porque no es lo mismo decir. Oye. ¿Qué significa? No sé. La misión y visión de un negocio. Por ejemplo. Pues yo te lo explico a mi manera. Con mis palabras. Con mi forma de entenderlo. En mi propio resumen. Entonces. Es diferente. Y me di cuenta que hay gente que conectó conmigo. Y. Chuta. Yo también conecto con ustedes. Con los mensajes que me han llegado. Y lo agradezco. De verdad. O sea. Me siento muy bien. Porque. Cuando los leo. He visto que hay gente muy inteligente. Que hay gente muy pensante. Entonces. Yo me siento honrado. De tener suscriptores así. Porque en otros canales he leído cada cosa. Pero acá veo que hay gente muy inteligente. Muy pensante. Muy reflexiva. Y. Y eso me. Me ha dicho. Oye. Tienes tu. Tu lugar tirado. Entre medio. Entre todas estas desgracias que te dije que me pasaron. Que pucha que te la estoy resumiendo. También yo tuve un accidente. Un accidente muy grave. Hace un año atrás. Te das cuenta. O sea. Me pasaron demasiadas cosas. Y. De verdad. Estoy censurando mucho. Porque no quiero dar la lata. Y además son cosas personales. Pero yo hace un año atrás tuve un accidente. Y me pude haber muerto. Tuve siete fracturas. De todas maneras. Siete fracturas graves. Te he cerrado en mi cabeza. Esa. Bueno. Las lecciones todavía están. Incluso cicatrices. No sé si se notan. Pero cicatrices. Cante no tenía. Esas ya las tenía. Las de la cabeza. Esa fue una pelea callejera. Hace muchos años atrás. 2010. Pero las nuevas. Las que se ven en la cara. No sé. En qué lado están. No alcanzo a ver muy bien. La verdad. Pero por aquí. Por aquí todavía. Pero. La saqué muy barata. La saqué muy barata. Porque. Yo te quedé con toda la cara. Afectada. Entre otras cosas. Parecía silvestre. Dos caras. De Batman. No sé si algún día. Me animé a subir. Una de esas fotos. Pero me van a ver. Con toda la cara. Mal. O me verían. Si la subiera. Pero no creo. Para que la veas. Igual puede ser chocante. Los que han visto esas fotos. Es como. Oh. ¿Qué te pasó? Y. ¿Qué pasó? El text salado. Fue terrible. Igual. Porque. En el momento. Yo. Bueno. Quedé inconsciente. Obviamente. Bien. Mi tía fallecía. Junto a mí. Al comienzo. No se descartó. El riesgo vital. Yo escuchaba esas voces. Cuando empezó. A recuperar la conciencia. La gente. Al lado. Alrededor mío. Lloraba. Así. Pero espantada. Había una chica. Que fue quien me encontró. No creo que algún día vea este video. Porque. Ya perdí el contacto. Pero. Ella y un cuidador municipal. Y un caro vinero. Estaba muy preocupado. Y gracias a ello. Yo estoy aquí. Así que le agradezco todo corazón. La chica se llamaba Sofía. Uno de los cuidadores. No sé si el caro vinero. Me enteré después. O el cuidador. Se llamaba Max. Creo. Le agradezco todo corazón. Su ayuda fue fundamental para mí. Y al comienzo. Yo perdí la memoria. Igual eso me duró. Como tres horas. Más o menos. Después la recuperé. Gracias a Dios. Pero el momento. Fue una angustia. Ni le explico. Lo que se siente. Perder la memoria. Tratar de acordarte de cosas. Y esforzarte. Y no poder. Y yo llegaba a llorar. De pura impotencia. Que no podía recordar. Trataba de recordar cosas. Y no podía. Ahí me sirvieron mis redes sociales. Después. Porque en el celular. Fui viendo fotos. Y ahí me empecé a acordar. Pero fue. Un rato después. Al comienzo. Tampoco se sabía así. A volver a caminar. Se supo como el tercer día. Entonces. No sé. Sin entrar en mayores detalles. Ya te podrás dar cuenta. Que fue un accidente muy grave. Y la saqué muy barata. Estoy de pie. Puedo volver a caminar. No puedo tratar. No puedo correr. Pero. Pero aquí estoy. Eso interrumpió también mi deporte. Porque yo estaba haciendo. Retomando el deporte. Porque había engordado mucho. Y ahora retomé el deporte. Y eso me jodió todo. Bueno. Después pasaron otras cosas. Me volvieron a robar después. Pucha. Imagínate. Pero ya. Ese tema se cerró. Espero que no me pregunten. Por favor. Ya les conté. No quería tocar este tema. Porque me hace mal. Psicológicamente. No me gusta. Y otra razón por la que no había vuelto también. Es que. Como yo estaba bajoneado. Estaba un poco. Estuve épocas de depresión igual. Y otra época. Que no estaba con depresión y nada. Pero sí estaba muy negativo. Y como no estarlo. Después de todas estas cosas que me pasaron. Y no solo eso. Sino que. Después sumarle. Estallido. O mal llamado. Estallido social. Y la verdad. Yo considero que fue un estallido delictual. Lo que pasó aquí en Chile. Puro caos. Pura destrucción. Pura manipulación. De afuera y adentro. Para romper el orden establecido aquí en Chile. Y violencia. Desorden. Incertidumbre. Desastres provocados. En Chile estábamos muy acostumbrados a tener catástrofes grandes. Cada cierto tiempo. Ya sea por incendios forestales. O por los terremotos. O por los tsunamis. Estamos acostumbrados a partir de cero. A empezar todo de nuevo. Pero es muy raro. Por lo menos la gente de mi edad. Ver una destrucción. Provocada por el propio ser humano. Por el propio estileno. Y ver estilenos contra estilenos. Y luego el COVID. Entonces eso deprima a cualquiera. No poder salir. El encierro. Ahora mismo no puedo salir. Porque no decretaron el maldito encierro. Y yo desde ese bajo ánimo. Yo que soy una persona que necesita sentir. Las cosas de verdad. A mí me cuesta mucho hacer las cosas por compromiso. Yo creo que por el perfil de persona. Que ya pudiste notar que soy. Si has visto mis demás videos. Yo soy muy malo para fingir. Si alguien me cae mal. Se nota. Si alguien me cae bien. Se nota. Y soy muy malo para decir cosas también. Para cumplir. O para caer bien. Y por eso me he metido en muchos problemas. Muchas veces. El tema es que. Desde esa. Esa energía de negatividad. De bajón. De pesimismo. No era tal vez capaz de actuar. Y mostrarme neutral. O mostrarme tranquilo. Y ahora decidí hacerlo igual. ¿Sabes por qué? Porque. Yo siempre te hablaba desde cuando estaba fuerte. Y cuando he estado débil. No he querido hablarte. Porque no soy capaz de fingir una fortaleza. Que en esos momentos no tenía. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que la vida es así. Si me pongo a esperar hasta todo el tiempo bien. Y solamente cuando estoy bien. Pucha. Van a haber periodos muy prolongados. Que no voy a subir nada. Y eso es peor. A la larga. Así que. Voy a tratar de no solamente. Tener que estar demostrando. O mostrar. Lo mejor de mí. Sino que mostrar lo que soy. Nada más. ¿Cachai? Con los problemas que puede tener cualquier persona. Y. Y eso. Algo más te iba a decir. Pero pucha. Se me olvidó. Lamentablemente. Después de ese accidente. Ahora hay cosas que a veces se me olvidan. Y se me da un poquito la onda. O retengo menos. Mi memoria. No. No. No es tan impecable como antes. Pero. Eso es lo que te quería comunicar. Este video ya me quedó suficientemente largo. Pero. Creo que este video va a ser suficiente. Para. Para que te enteres de lo importante. Que es que volví. Y. De eso te quería hablar. Así que. Hay otro tema más. Pero voy a dar otro video. Porque les quiero hacer preguntas. Y se las dejo en este siguiente video. Que esté muy bien. Chao.